En esta oportunidad vamos a ver pasaje de la procesión desde la ciudad de Chucuito, Julia. El día de hoy pues han celebrado el Día de San Pedro. Vamos a ver cómo se viene realizando esta festividad en honor a San Pedro y San Pablo. El monseñor Ciro Quispe López, obispo prelado de esta prelatura. El alcalde también está acompañando en esta ocasión, que llegó un poquito tarde, pero ya. Así es, en esta oportunidad de esa manera se cumple en esta ocasión. Ahí están los regidores, algunos regidores participando de esta misa, como siempre en esta oportunidad. El público presente también en esta ocasión. El consejero por la provincia de Chucuito también participando de esta fiesta costumbrista en misa, en lo que es San Pedro, San Pablo, aquí en la ciudad de Juli, señora, sí señores, ¿no? Una transmisión exclusiva que estamos llevando adelante el día de hoy por las distintas multiplataformas virtuales. Radio Excelente, la página reporteando, Radio San José, la página oficial. Juli en la noticia. Juli en la noticia, juleños de corazón, perdón, perdón, así es, exactamente en esta oportunidad que podemos dar a conocer el día de hoy, señoras y señores. Así está, en esta oportunidad lo que podemos dar a conocer a nivel de las distintas multiplataformas. Las imágenes a través de nuestros compañeros que ya están, también junto con nosotros, realizando este trabajo arduo a nivel de esta localidad. Así es, señoras y señores, el día de hoy se cumple una transmisión exclusiva en esta oportunidad, que podemos dar a conocer lo que se viene suscitando el día de hoy aquí en la ciudad de Juli, la capital de la provincia de Chucuito. La banda de músicos. Ahí viene saliendo San Pedro, ¿no?, desde la iglesia, ¿no?, la catedral San Pedro Mártir en esta oportunidad. Ahí está la imagen de San Pedro, que carga los tenientes y gobernadores del Cabildo Huancoyo el día de hoy, que también están de aniversario en esta oportunidad. Una transmisión exclusiva en esta ocasión desde Juli para todo el mundo a través de las redes sociales, señoras y señores. Vamos continuando, señoras y señores, con esta procesión respectiva, el día de hoy, que se recuerda a San Pedro, San Pablo. De igual forma, también en esta ocasión, el saludo respectivo para los integrantes del barrio San Pedro, de esta ciudad de Juli, que también se unen en esta oportunidad a esta ceremonia que se viene cumpliendo, esta procesión respectiva, el día de hoy. Una transmisión exclusiva de las distintas multiplataformas virtuales el día de hoy, aquí en la ciudad de Juli, señoras y señores, capital de esta provincia de Chucuito. También vienen participando instituciones educativas secundarias, el técnico comercial de Zaguadero, de la ciudad binacional, nos visite el día de hoy con una delegación de estudiantes en esta oportunidad. Así es, señoras y señores, de esta manera se cumple esta procesión respectiva a nivel de esta ciudad de Juli. Ahí están las autoridades respectivas en esta oportunidad, quienes vienen acompañando esta procesión el día de hoy, prácticamente en esta localidad de Juli. en esta localidad de Juli, Así es, señoras y señores, estamos ahí a través de las redes sociales a nivel de esta ciudad de Juli. Estamos llevando adelante esta transmisión exclusiva de la procesión de San Pedro y San Pablo, señoras y señores. Los cabildos que cargan esta imagen, prácticamente son el cabildo Huancollo, que ellos el día de hoy también están de aniversario en esta ciudad de Juli. Una transmisión exclusiva desde las diferentes multiplataformas virtuales. En esta oportunidad, la página reporteando, Radio Excelente, Radio San José, Juli en la noticia, juleños de corazón. Estamos también ahí por la página oficial de Vida a la Red de los Pueblos. Así es, señoras y señores, de esta manera se cumple esta procesión aquí en la ciudad de Juli. Vida a la Red de los Pueblos. 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 Amén. Amén. Así es, una transmisión exclusiva de Radio San José, la página oficial reporteando Radio Excelente, Julián, la noticia en esta oportunidad. 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 De esta manera se cumple esta procesión, señoras y señores, en lo que es aquí en la ciudad de Juli, el día de hoy. Ahí participan autoridades de esta localidad, de igual forma también participan en esta ocasión los tenientes, gobernadores, representantes de las rondas campesinas, a nivel de esta, la central única de rondas campesinas a nivel de esta provincia de Chucuito. Las autoridades, las autoridades, el Cabildo Moncoyo, y el Cabildo Mucho, señoras y señores, el Cabildo Ayanca, y el Cabildo Chambilla, el día de hoy. Radio Excelente, Julián, la noticia en esta oportunidad. 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 y 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 así es el día de hoy se cumple una procesión respectiva en esta oportunidad San Pedro San Pablo mientras tanto señoras y señores también un saludo respectivo a los hermanos pescadores que se dedican a este rubro respectivo en esta oportunidad que también esta ocasión no festejan el día de hoy y estamos en la ciudad de julio y la capital de la provincia de Chucuito el día de hoy llevando adelante esta procesión respectiva de San Pedro y San Pablo también el día de hoy como que damos a conocer un saludo respectivo para todos los hermanos pescadores pues quienes se dedican a este trabajo en esta oportunidad con bastante concurrencia se desarrolla esta procesión respectiva ahí están en la parte del fondo en la parte de atrás que se puede dar a conocer las instituciones educativas técnico comercial de Zobadero la institución educativa secundaria María Asunción Galindo entre otras instituciones y 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 El día de hoy a distintas multiplataformas virtuales, la página Reporteano, la página Radio Excelente, la página de Radio San José, Julián La Noticia, Juliños de Corazón, las distintas multiplataformas unidas el día de hoy en esta oportunidad. Gracias por interactuar a Juan Carlos Paco Vilca, feliz día de los pescadores, exactamente es así en esta oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual forma la institución ejecutiva secundaria María Asunción Galindo de esta localidad, en esta ocasión acompañando en esta procesión respectiva de San Pedro, en esta ocasión. Gracias por interactuar a Juan Carlos Paco Vilca Cero, ¿no? Santo Patrono San Pedro y San Pablo, exactamente. Igual forma patrono de los pescadores, pues, el saludo respectivo en esta oportunidad. Radio San José, transmitiendo desde julio para todo el mundo en las redes sociales, el día de hoy en lo que se cumple aquí en la capital de la provincia de Chucuito. Igual forma Radio Excelente, la página Reporteano, Juliños de Corazón, vida de los pueblos en esta oportunidad. Radio San José, transmitiendo desde julio para todo el mundo en las redes sociales, el saludo respectivo en esta ocasión. Radio San José, transmitiendo desde julio para todo el mundo en las redes sociales, el saludo respectivo en esta ocasión. Radio San José, transmitiendo desde julio para todo el mundo en las redes sociales, el saludo respectivo en esta ocasión. ¡Gracias! Bien, ahora sí va a continuar esta procesión en esta oportunidad. Ahora va a cargar el cabildo Huancoyo, que también ellos están de aniversario el día de hoy. Así es, señoras y señores, en esta oportunidad que se cumple en lo que es la ciudad de Juli, ¿no? El día de hoy, donde estamos ubicados prácticamente. Hay bastante concurrencia en esta histórica plaza de armas de esta localidad. ¿Qué ha pasado? ¿Pasó algo, señoras y señores? ¿Pasó algo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se retire Dina, dice. ¿Quién es Dina? Ah, ahí está la señora prefecta creo que está participando en la procesión. ¡Gracias! 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 En esta oportunidad, así es señoras y señores En esta ocasión lo que podemos Es lo que se viene suscitando Ha habido un percance En esta oportunidad La subprefecta prácticamente había estado participando De esta ceremonia respectiva Y ya pues que se retiran, dicho, en esta oportunidad Y en esta ocasión De esta manera, en esta oportunidad Lo que se viene cumpliendo el día De hoy esta procesión respectiva A nivel de esta localidad Nosotros vamos a seguir llevando las imágenes En esta oportunidad Hay lo que se puede dar a conocer en esta oportunidad No, en esta ocasión Que prácticamente Se viene Dando A conocer Había estado participando la subprefecta Designada por El gobierno de Ina A volvarte Han dicho que se retire Y ya pues Tanta insistencia Lo han Dando Dando Ser